Muy buenas a todos, soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy vamos a traer una nueva reacción. Sí, a nosotros como, bueno más a Zipo y a mí, la verdad, le gustan mucho los trenes. Así que hoy vamos a traer los nuevos trenes Victoria Temuco. Vídeo recomendado además por Rodrigo Zeta, un suscriptor iba a decir, pero más que un suscriptor es moderador, es un amigo al que tenemos mucho cariño y que nos ha recomendado él. Y que además nos hace unos dibujos increíbles, unas ediciones brutales, así que cómo no vamos a traer este vídeo por favor. Todo lo que dice Rodrigo se hace. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! El día de hoy vamos a hacer algo que hace mucho tiempo quería mostrarles, los nuevos trenes del servicio de Temuco hacia Victoria. Y lo que me llama la atención es que vamos a ver trenes completamente nuevos. De hecho, hoy día recién van a empezar a funcionar. Así que vamos a probar junto a ustedes, se los voy a mostrar detalladamente y espero que les guste. Ahora lo único que estoy esperando es que pase mi bus hacia Temuco. Como ustedes saben, yo soy de Petruzquén y el servicio de trenes está en Temuco. Qué bonitas vistas, ¿eh? Sí. ¿Qué han exactamente ocho minutos para que salga el tren? Ya ni siquiera llego a la estación. Vamos a ver si alcanzamos. Llegué a la hora que supuestamente salía el tren. Ese sería yo en la vida. Esa persona soy yo en la vida, literalmente. Porque como he dicho muchas veces, aquí en Murcia hay un tranvía que me llevaba a la universidad. Y claro, tú tienes una aplicación para ver a qué hora pasa o cuánto queda para que pase el siguiente. Y claro, había momentos en los que decía, hostia, 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 que queda solamente un minuto o dos minutos y no llego. Y me tocaba salir corriendo porque si no llegaba, veinte minutos tarde a clase. A mí también me ha pasado. Así que me identifico mucho con este chico. Yo revisé el horario y todo, pero me confundí. Solo salen dos, uno a las 9.35 y otro a las 19.30 de la tarde. Y obviamente no voy a esperar hasta las 7.30, siendo las 11.40 de la mañana, para tomar el tren. Lo voy a tener que dejar para mañana. Voy a llegar aquí lo más que está posible para mostrárselos bien. Llegó tarde. Pobrecito. Es que a mí también me pasaría eso. O sea que entendemos, amigo. Pobrecito. Además, el día de la inauguración. Oh, qué lástima. Pobrecillo. La verdad es que sí. Hubiese sido guay poder verlo justo el día de la inauguración. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que este señor decide ir mañana. Así que vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora que sabe el horario, llegará tiempo. Claro, digo yo. Decide ir mañana, ¿sabes? Si no lo hubiese decidido, no hubiese estado grabado este vídeo. En fin, vamos a ello. Al otro día. Esa es la cara de... ...el día de ayer, por fin estamos a la espera de la salida del tren. Solo hay dos salidas desde Temuco hacia Victoria. Uno a las 9.35 y el otro a las 19.30. Les voy a dejar de todas formas el horario. Y ahora vamos a comprar lo que son los tickets para abordar. Ahora sí, ya tenemos nuestro ticket. Tiene un valor de 1.050 pesos. Lo cual es muy barato porque yo desde Pitruzquén hasta Temuco pago 1.200. Y esto mucha más distancia. Así que ahora vamos a abordar el tren. A ver cómo es por dentro. Ojo, no sé cuánta distancia habrá entre Victoria y Temuco. Pero un euro y pico por montar en un tren. Muy barato, ¿no? A ver, supongo que se tendrá que ver la distancia, ¿no? Pero sí, o sea, a mí de normal el tranvía me solía costar 1,40 euro. Y era nada, era menos de un kilómetro o un kilómetro y medio. Y a mí ir a Málaga me cuesta 3,22 euros. Para que os hagáis una idea, hay... Es que no sé exactamente los kilómetros que hay de distancia. No, 3,20 euros. 3,22 euros. Sí, sí, os digo exactamente. Pero para que os hagáis una idea, hay media hora o menos de media hora en coche. Quiero decir, pues te zampan 3,22 euros. Sí. Así que 1,33 euros. ¿Nos podéis dejar en los comentarios cuánta distancia hay entre Victoria y Temuco? Por curiosidad, porque, ojo, puede ser muy barato, ¿eh? Una opción a tener en cuenta. Sí, sí, totalmente. Ahora les voy a mostrar lo que es el inferior del tren. Como ven, muy ordenado, muy limpio todo. Se nota que esto es totalmente nuevo. También hay mucho espacio, ¿ah? Como que no hay... No hay tanta congestión de gente, así que... Bien. Se puede adaptar muy cómodo aquí. Me recuerda... Un poco al vídeo del metro. Eso iba a decir que me recuerda al de Valparaíso. Al de Valpo. Sí. La verdad es que es como muy parecido, ¿no? Y si no es parecido, es prácticamente igual. Sí, sí. Es que me ha venido un flashback de ese vídeo, ¿eh? Sí. La verdad. Que ese vídeo lo dejaremos en la cajita de información. Para que pase. Espero, porque también hemos reaccionado a él. Ahí estamos. Y así como dato decir, me gusta mucho el diseño de los asientos. Muy chulo. O sea, si les preocupa que haya mucha exposición al COVID, o sea, con toda la cantidad de asientos disponibles que hay, yo creo que no hay problema. Y eso que esto es el segundo día desde que está habilitado el tren. Igual lleva poco abierto y esto debe llamar harto la atención. Así que, muy bien. Este es el boleto. Oye, yo... Sí. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los diseñadores de trenes, autobuses. Que, por favor, las barritas de agarrarse arriba no las pongan tan altas. Existimos gente bajita en este mundo. Y yo no llego. A Gemma la tiene que coger para que se agarre. Total. Bueno. Coger no. Me tienen que... Sí. Empujar. Aupar. Es verdad. Coger. No, no. Bueno, empujar, ¿sabes? Coger no... Estilo latinoamericano, ¿vale? Agarrar. Coger, empujar. Como si fuera un guagua. Agarrar y subir y que se enganche. Sí. Claro, es que de verdad que yo no llego y lo paso muy mal porque cuando están los asientos llenos y tal y no hay sitio para poder agarrarme, tengo que ir suelta. Y eso conlleva que mi estabilidad tampoco es demasiado buena. Así que, por favor, no sé. No hagáis los trenes tan altos. Que las personas de metro noventa que no entren. Que vayan andando. No, no digo eso. Pero, jolín, que se pueda regular un poco, ¿sabes? Que no llego. No, sí. La verdad que... Se podría poner, aunque sea otro, para gente bajita. Una vez que ya parte el tren, viene la cobradora de tickets, lo escanea con una maquinita y ya con eso estás listo. Me gusta esta pantalla con una maquinita que demuestra todas las estaciones disponibles. Ahí está, Lautaro, Guillem, Perkenko, Púa y Victoria. Está también la espilla del bus y Lautaro Centro que, no sé por qué, no aparece. También te da información de hora y fecha y de temperatura del interior y del exterior. Yo tengo una duda. Y es que no sé si se paga por trayecto. O sea, sé que, por ejemplo... Es que, uf, no sé si iría aquí un poco. No, porque en el de Valpo se podía pagar, pero daba igual la distancia, ¿no? ¿O me lo he inventado? La verdad es que no. Creo que pagaba una B porque recuerdo que a Lirio estuvo o se hizo el recorrido completo, ¿no? Claro, entonces no sé si esto, pero claro, me causa un poco de inquietud. Y necesito saber si se paga por trayecto. Es decir, que tú coges, yo qué sé, Victoria Temuco y que a lo mejor eso es un euro y pico, que es lo que le ha costado a él. Pero si, por ejemplo, quisesse irte un poquito más lejos o lo que sea, hay que pagar más, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, va por zonas. Entonces... Claro, a lo mejor cambia el precio. Dejadlo en los comentarios si lo sabéis. Pues sí. Vendría bien. El tren está haciendo su primera parada desde que salió de Temuco, en la estación de Lautaro. La estación de Lautaro Centro y Piel Elbún, temporalmente están fuera de servicio. Estamos aquí en la estación de Quillén, que es la segunda parada que ha hecho el tren desde que nos subimos a Temuco. Es un pueblo chiquitito. Qué mono. La verdad es que la imagen de los arbolitos así con la niebla quedaba muy bonito. Y he parado el vídeo porque me ha surgido una duda, porque al principio ha dicho Pirquinco, pero ahí estaba escrito como Perquenco. Al principio del vídeo que me suena que ha dicho Pirquinco, así que me surge esa duda. ¿Es Pirquinco o Perquenco? A lo mejor son dos sitios diferentes. Puede ser. Hoy estamos preguntando mucho, pero... Sí, demasiado, madre mía. Estamos muy abradores. Les quiero mostrar lo que es el baño del tren. ¿Qué tiene baño? Todo el espacio que tenemos acá. ¡Oh! Para lavarnos las manos, las puertas se abren automáticamente con estos botones. Con el de arriba se cierra y con el de abajo se abre. Tenemos acá secadores. No te creo. Tenemos secadores de manos dentro del baño. O sea, wow. Mudador acá también. Ah, mira. De verdad el baño está muy, muy bonito y muy espacioso. Me gustó mucho. Para tirar la cadena lo único... Y esas barritas de aquí son para personas con situación de discapacidad, ¿no? En situación de... Bueno, en situación de... Bueno, he dicho con situación de... A ver, o con movilidad reducida. Sí. Me refiero, ¿no? Que a lo mejor puede ser para gente que no puede... O sea, que no anda demasiado bien o la estabilidad. Pero sí. Ah, pues está muy bien. O sea, han pensado en todo para cambiar al bebé. Para personas con movilidad reducida. El lavabo. El secador de mano. Vaya baño más completito, ¿eh? La verdad es que sí. Y también te digo... Aquí yo diría... Uf, a ver cuánto dura eso. Así también. Muy bien. Es verdad. Lo único que hay que hacer es apretar este botón. Anda. Y... Se va toda el agua. Espectacular. Espectacular. Te quiero mostrar la magia. Miren. El gel. Funciona con sensores. Miren el jabón. Qué bueno. Por sensor y el agua por sensor. No. Espectacular. Lo está apretando. Ah, vale. Un dato interesante es que el agua no es potable. Ahora les quiero mostrar cómo es que se abre la puerta. Uno simplemente aprieta este botón. El de abrir, ¡pam! Y se abre. Qué guay. Pues sí. Y para cerrar, simplemente por fuera... ¡Pum! Y esto se cierra. Muy, muy, muy genial. Sí, la verdad que sí. Y las vistas también tienen que ser súper bonitas, ¿eh? No, mira, mira, mira qué vista. Mientras disfrutamos de este agradable viaje en tren, les voy a contar por qué me confundí ayer. Vi en Twitter una publicación que decía los nuevos horarios del servicio de tren de Victoria hacia Temuco. Pero no estaba tan bien detallada. Se las voy a mostrar. Va a estar apareciendo aquí. Decía que hacia Victoria, o sea, decía Victoria 6.30 y después 11.40. Yo pensaba que se refería desde Temuco hacia Victoria. Esas eran las salidas. Pero no era para nada así. Esa era la hora de salida desde Victoria hacia Temuco. Y yo simplemente me confundí. Eso fue todo. Y ahora les voy a dejar aquí nuevamente el horario oficial que tienen estos trenes. No, pero fíjate. Ah, no. Vale, nada, 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 nada. Me he rayado yo solo. Porque he dicho, fíjate, en todos los trayectos tiene el mismo precio. Pero claro. Es el mismo trayecto. Claro. Ojo, pero una hora y media. O sea, es un trayecto largo, ¿eh? Sí. Ah, fíjate, valor estudiante 300 pesos. Y adulto mayor 480 pesos. Ay, pues está muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Esto supongo que para los que tuvieran que hacer este recorrido habrá sido una revolución. Sí. Y además, la comodidad también de poder ir en tren, no sé, o sea, también es diferente, ¿no? Sí, la verdad. Además, con esos paisajes tiene que ser bonito hacer ese viaje. Sí. Tren y paisajes bonitos. Me gusta. Estamos llegando ahora a la estación de Perquenco, que es una comuna de la novena región de Chile. Esta es la estación. Hay harta gente esperando igual, ¿eh? Así que viene ahí. Eso es muy bueno. Estamos en la penúltima parada del recorrido, exactamente en la estación de Puba. Igual se veía un poco de gente esperando, así que, bien. Ahora solamente nos queda llegar a la última, que es Victoria. Hemos llegado a nuestro destino. Estamos ahora en la última estación, la estación de Victoria. Aquí nos vamos a bajar. Y terminamos con nuestro recorrido. Hemos llegado a Victoria. Este era el destino final del tren. La verdad, muy agradable los nuevos trenes. Me gustaron mucho. El viaje duró aproximadamente hora 40. Igual se hace un poquito largo, quizás lento. Pero la comodidad y seguridad que te brinda el tren, y también el precio, que es muy, muy barato. Repito, 1.050 pesos. Yo creo que es regalado prácticamente. Porque tienes derecho a baño, vas cómodo, las vistas son bonitas. Así que, muy buena experiencia. Espero que alguna vez tengan la oportunidad de hacerla ustedes también. Y nada, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse. Y como siempre, nos vemos la próxima semana. Chao. ¡Qué bonito! Sí, la verdad es que el paisaje precioso, ¿eh? Y bueno, gente, la verdad es que a mí me ha gustado mucho el trek. Yo tengo que decir que a mí lo que más me ha gustado es el precio. Ese baño está muy bien. Sí, pero la comodidad que ofrece y un precio tan barato, la verdad es que es increíble. Yo creo que nunca he visto un tren tan barato. No, la verdad es que no. O sea, aquí los precios se van mucho. Se van mucho. Sí. Yo tengo que decir que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el precio de Murcia a Madrid en tren suele rondar los 50 euros. Más o menos. Tienes suerte si lo encuentras más barato, pero es el precio medio. Así que, imaginaos la diferencia que hay. Y ya si coges el ave... Sí. La verdad es que sí. Te sale más barato ir en avión. Sí, sí. Al final, y es eso que las combinaciones, por ejemplo, entre trenes y tal, están muy mal aquí en España. Así que para ir, no sé, de Alicante en Málaga, por ejemplo, primero subes a Madrid y luego tienes que ir de Madrid a Málaga. Entonces es un poco engorro. Sí, porque España tiene... El sistema lo tiene al centro. Todo va hacia el centro, hacia Madrid. Y ya de Madrid coges a donde quieras ir. Pero no hay, por ejemplo, una ruta mediterránea, que es uno de lo que se quiere hacer, una de las cosas que se quiere hacer, que es de Málaga, o sea, desde Cádiz, que suba hasta Barcelona para ofrecer otra alternativa. Sí, el corredor del Mediterráneo. Ah, sí. Espresamente. Pues eso. Que es una mierda, pero bueno. Que desde aquí doy una opinión que a nadie le importa, pero... Pero eso, o sea, la verdad es que el tren me ha gustado mucho. Es súper moderno. Muy bonito. Pues eso, con el baño, ¿no? Que se abra con puerta automática. No sé, la verdad es que me ha gustado mucho ese espacio que hay. Y sobre todo luego el paisaje, ¿no? Que al final vas a estar una hora y media ahí. Y es un paisaje súper bonito. Sí, la verdad que el tren por dentro tenía pinta de ser cómodo. Y tenía, pues eso, pinta de que el viaje es muy disfrutable. Sí, la verdad es que sí. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis... Dale me gusta si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal y... Activa la campanita para no perderle ni un solo vídeo. Síguenos en nuestras redes sociales Reacciones con Zipo, el Instagram del canal. Y Gematebar, el Instagram de la señorita. Y no olvidéis... ¿Qué no tenéis que olvidar? Uniros a Discord y uniros al canal si os apetece. Que nos lo pasamos muy bien. Exactamente. Y bueno, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ale, hasta la próxima. Adiós.